Música ¿Por qué juego junto con un mouse? O sea, todo bien, loco, pero un mouse es 7-7 O sea, me está diciendo que me voy a enfrentar Contra, obviamente contra todos Encima, bien, hermoso, divino Una cosa de loco Pará, pará, te faltan los tanos Pará, bueno, si los tanos no tenemos Boludo, o sea, nos vamos a enfrentar Contra M103 que nos parte La jeta de una Nos vamos a enfrentar contra M60 Nos parte la jeta de una Contra el Conqueror nos parte La jeta de una, contra ¿Quién más? Todos nos parte la jeta de una Yo ya estoy acostumbrado Ah, bueno, pero Igual O sea, estaría bueno que te mande Máximo 7-0, boludo 7-3 como una exageración Pero Incluso el T54 Que he sacado recientemente Te rompe la jeta Bueno, que la primera bala No es muy buena, pero Te rompe la jeta igual Sí, pega el cañoncito Mirá Un 906 ya mató a un panterdó Y el 906 tiene la GATFS O como le decís vos La cheatFS La super cheat No van a romper el locote Bueno, mira Preparar las nalgas Sí Encima, viste Yo estaba mirando El 906 está rotísimo ahora 4 segundos 4,3 segundos Tarda en recargar O sea, te pega Un cachetazo cada menos de 5 segundos ¿En serio, boludo? ¿No viste eso? Boludo, te no quiere artillero Y no te da tiempo Para... No, no, no Te pega un cachetazo de un lado Después te la pega del otro Para, a ver, para En el fondo veo a uno Pero no le puedo hacer nada Hay un 906 ¿Tienes que estás a la mara? Para mí que la trompada te mete Escuchame Hay un 906 en A La cuestión es ¿Dónde? No lo puedo ver El único que puede asomar la jeta es el mago Me hace, están yendo todos por el fondo Son 1200, 1300 1200 metros creo A ver, pará Yo me voy asomando por arriba A él, Sardarino, no puedo avanzar ¡Ay, no! Son un poquito más Dale, dale Dame la bala 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 A ver, se le voy a pegar acá A ver Toma, tonle a par de uno ¡TOMO! Ay, era de full Perdona, amiguito De full 1350 metros hasta el fondo, boludo Y se la comió Y ahora voy a morir ¿Por qué? Por boludo Che, me extraña Me extraña, no Tengo el culito lleno de preguntas Por el que capturó A Y me pica la nariz Que me tiró las patas A ver A ver ¿Dónde está? Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Ay, no puedo bajar el cañón No puedo bajar el cañón No puedo bajar el cañón Bajame el cañón Bajame el cañón No, 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 no No te escondas, hijo de tu mamá No tenés depresión No, no, no Ve un... A ver, para Eh, un 906 Un 4500, digo Cargador Tiene que estar al lado mío, boludo Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Vengo por arriba ¡Tú, lo volé al choto! Buena Queda otro, queda otro A ver, para ¡Ah! ¡Mierda! Dale, ahí Por hablar, boludo No tenías que hablar Me la van a dar de vuelta Me la van a dar de vuelta ¡Uh! Ya voy, ya voy Aguanta No sé si voy a aguantar, eh Tengo que reparar ¡Chot! ¡Ah, tu mamá, me mató a dos! ¿Dónde me metió la bala? No tengo ni La más puta idea Creo que es un 42-02 Voy primero con dos kills Qué mal que estamos, che Bien, mataron Ahí está, ahí está Murió el 42-02 Bien, bien, bien Escuchame, hay un 906 abajo Mínimo Y algo más Ahí voy a mirar Aguantar Ahí le están pegando ¡Ah, no! Se unió ese 6 Y al fondo un Pershing ¿Qué mierda es eso? Eh, para Uh, tengo algo acá Concha, la lora Fallé ¡Ah, intacto! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispará, hijo de puta! ¡Dispará! Concha, la lora ¿Qué? ¡Están de costado! ¡Están de costado! Alguien me disparó al costado, loco ¿Qué onda? O es la artillería Todo puede ser en esta fucking life ¡Concha de la lora! ¡Vamos! ¡Shoot! 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 ¡Matá a la mía! ¡Uy, te la recomiste! Che, al IS6 No sé dónde jugar acá está Pero bueno ¡Eh, mira quién entró! ¡Ahí, dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirá el trono de Max! ¡Oh, te la reboteé uno! Eh, el IS6 no le puedo matar Atrás de A Hay un Pergin, creo ¡Chao! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Me voló los dientes, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Ah, y lo que pasa es que nos tira muy alto, loco! ¡Jate joder! Ahí está el IS6 Ahí está el IS6 ¡Ay, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Dale! Ahí voy con el Panther ¿Dónde está? ¿Lo tenés ahí cerca? ¡Tumbo! Murió el Gaiturion El IS6 está en A, Nero Pero se está matando a todos, el hijo de puta ¡Ah! ¡Mierda! Pegarle en el faldón de Loruda que le entra ¡Toma! Conductor Me tiró Me tiró atrás de una casa Yo la puedo romper, la casa, amiguita A ver si le pego ¡Come la, puto! Otro más ¡Qué a la patria! Quedate quieto y no rompá los huevos Hay uno, ah, creo que son 2000 metros Un IS6 A ver si le pego Le metiste un Tata ahí atrás de la oreja A ver si le pego ¡Ay! ¡Que le pasé re cerca! ¡Me ve la mierda! ¡Me ve la mierda! Me pican la nariz, boludo No, mataron a todo, loco No te puedo creer ¿De las vasco? Para, estoy hablando de la nariz, eh ¿Por eso? Ah, no, está bien ¡Re gay! ¡Che, loco! Voy primero Y el equipo lo está haciendo muy mal Eso es lo que me preocupa No me preocupes ir primero La cuestión es que el equipo lo está haciendo mal ¿Verdad que encontré? Ahí tenés, hijo de puta ¡No! No le hago nada Le dio un M46 por acá Ojo No, hay un IS6 de lejos Llegar ahí por atrás Tenemos uno adelantado Ese que no, no ¡Uh! Me voy a comer Un corchazo Acordate, mirá Tengo un M46 acá Atrás, piedra Bueno ¡Ay! ¡Uh! Le rompí la oruga Y hay otro más ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cerca que me pasó! Me voy a comer mejor, negra ¡Tengo miedo! Me quedan 19 disparos Tengo uno acá Con una Coelian Coelian, perdón Pero Vas a morir Si se escucha algo de fondo Es mi hijo que se está riendo Había un aliado ¡Ah, no! No es aliado La con de tu hermana ¡No! Hay un M46 atrás, piedra ¿Atrás dónde, nego? Atrás tuyo A la derecha Estás yendo para el spawn Te dije Pero a mí no me mató No me hizo nada, boludo Sí, porque está escondido Pero está todo Ah, sí, sí, sí Ya sé dónde está Entre las piedras Me parece Ahí una vez maté A uno A un IS2, creo Lo tengo en un videíto Estoy con una vaca Lechona O sea que Que está adelantado El Tiger 2 Es un pedazo de Pepe Navas Para no decir Un reverendo pelot ¿No? Posiblemente Y yo me voy Porque ya lo tengo acá No, boludo No, no, no Está, la perdimos Pero mal A ver si llego, llego, llego No, no voy a llegar Es muy lento este tanque, loco Ay, ay, ay ¿Eso es un tanque? No, no es un tanque Está en el M46 Y viene el spawn Sí, sí, sí Lo que pasa es que Lo voy a matar Pero Tardo, negro Si le podés romper el cañón Yo lo mato Ay, ya No, no, avión No me rompás las pelotas No me despotejo de puta Me cagó Encima sos puto Encima sos puto Matalo Bien, bien, bien Por premium Por premium puto Tomá Lo maté, lo maté, lo maté Bien, bien, bien Claro Nada más, ¿no? Por acá ¿Dónde, boludo? Ah, pensé que me decías un Pensé que me decías un tanque Chepeda, ¿cómo te está yendo con el leopardo? Eh, bien No lo usé mucho Ahora estoy usando el T-54 El primero Porque soy muy pobre No, mirá Mirá, porque me vamos a perder No me gusta perder así, loco Nos tira Avión, avión, avión Que viene de frente a mí Me naipiaron Ay, voy a morir ¿Desde dónde? Voy a morir Voy a morir Desde la loma del orto El IS-6 Uh, uh, uh ¿Y no te mató de un tiro? No Me estás jodiendo No Uy Es mancomán Uy, la aguanta un tiro La aguanta un tiro Para, 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 para No lo veo, no lo veo No lo puedo ver No lo puedo ver Y ahora Ay, lo veo, lo veo No, 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 no 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 me terminés Que tomo acá Hijos de puta Uy, la re Mierda No No digáis nada No os entendería Mierda Mierda